Hola a todos crafters de youtube ¿Cómo están? Soy RigaCraft882 Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez en... Un hashtag que estoy... Que quiero hacer para otra serie que quiero tracer Que ya voy a... Tracerse en el canal 1. Mundo de novatos 2. Craftland Y pues 3. Voy a estar en... Gamers, Trolls Bueno, eso espero Bueno, en Watland, eso no sé qué pasó, que de repente... Que yo quería Seguir participando en Watland, pero... No hay un IP ni nada, sigo haciendo un server Otra cosa es que... Que no sé, que no pudieron... Pero... Las razones que yo quiero hacer... Porque yo puedo entrar... 1. Puedo también tener más contenido en el canal, ¿no? Y... Y pues... 2. Podría conocer más youtubers Y... Cosas variadas Podría seguir subiendo ahí las veces, pues... Si yo quiero, puedo ser más activa en el canal y así... También... ¿Cómo se dice? Me encantaría... Pues seguir con Minecraft Ahorita sé que hice en los directos, pero... Pero como que salgo muy mal, no... No grababa bien, no grababa bien, pues... Y... Ese era el único problema que... Estaba... Fallando aquí... Y pues crafters... Espero poder entrar... Y como ya saben... Sé que este... Bueno, sé que este video es demasiado corto, pero... Yo, la verdad... La verdad, les juro que quisiera entrar en esta serie... Así que si... Es que llego a entrar... Ya les avisaré yo... Y si no, pues también les avisaré... Pero... Bueno... Esto es el hashtag de... De... Gamers Troll... Creo que eso se llama... Y... Creo que ya sé más o menos lo que se va a tratar de... Que vamos a poder trollear y todo eso... Pero también al mismo tiempo que vamos a... A... Eso pues... Bueno pues... De todas maneras... Les enseñaré la intro... O no, no sé... Pero... Pero la verdad me daría mucha alegría... Poder entrar en Gamers Troll... La verdad... Y yo también me... Me imagino me... Muchos estés malos... Etcétera, etcétera... Y... Pues nada... Pues nada... Acá ustedes... Pásenlo super... Y bye bye... Y luego... led... Música... Música... Música...